Un saludo también para todos los haitianos radicados por allá, de nuestra linda tierra por allá, en San Juan de XTB, saludosos de parte de sus buenos amigos de Nueva Inusión. Un saludo también para todos los haitianos radicados por allá, de nuestra linda tierra por allá, de nuestra linda tierra por allá, de nuestra linda tierra por allá. Un saludo también para todos los haitianos radicados por allá, del estado de Washington, por allá el estado de Florida, Georgia, Carolina también por allá, Carolina del Sur. Por allá los haitianos radicados por allá, de Carolina del Sur también, saludosos. ¡Eso! Un saludo también para todos los haitianos radicados por allá, de nuestra linda tierra por allá, de nuestra linda tierra por allá. Un saludo también para todos los haitianos radicados por allá, de nuestra linda tierra 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 por allá. El saludo también para todos los haitianos radicados por allá. Labanazos, ¡quí estamos en vivo y a todo color, peones! Y así Merito se baila por allá En San Martín Obispo Pura gente de ambiente Ya se canzaron ¿Quieren seguir bailando? ¡Hala pues! Contraemos porque recuerda que traemos música variada Híjoles de chilena No nos vamos a cansar de zapateados No nos vamos a correr Así es que estamos al 100 Para complacerlos en esta bonita noche ¡Hala pues! Saludazos para toda la gente que apenas están llegando allá Ahí para todos los compas compadre Pase por sus cervecitas si no quieren bailar Ni siquiera pisear compadre Hay que comer algo aquí con los paisanos De San Martín de Obispo ¿Sale? Ahora hermoso ya Encontramos vos y vienes esto que dice Así y suelta Un saludo para toda la gente de San Martín de Obispo Y el chiquis Sala Ahí para la familia Camacho Junior Y Gasquez Un saludo para toda la gente de Porés del Rombo ¡Hala pues! ¡Hala pues! ¡Huevo! 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos en vivo y a todo color en esta bonita noche, hija, agarren, compadre, deja cortarle en vivo porque si no, ahorita nos van a correr, sorry. Hay un saludo ahí para los amigos de Facebook también, ¿verdad, compadre? En redes sociales, claro que sí, saludos, saludos por allá en todo México entero, desde donde nos alcance a ver por allá. Saludazos ahí para todos y cada uno, y vamos a seguir pasando, para que lo pasen hermosa en esta noche. Por supuesto, señores y señoras, estamos muy contentos de estar aquí con todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por su presencia en este bonito lugar. Ok, bueno pues, compadre, a ver, a ver, mande saludos, compadre. Aquí dice saludos para Sergio y Mario, Dania, Federico, de parte del, híjole, de COI, saludos, saludos, aquí es que no, aquí dice también saludos para, para Canal de San Martín Peras, de parte de Marquito, Salvador, El Brinquito, Regresando, regresando a mi pueblo, pues claro que sí, pues compadre, con mucho gusto y con mucho cariño, se los vamos a complacer después de este bonito tema, ¿sale? Ahora les vamos a enviarles eso que dice así, también dice aquí, saludos para las minas peras, para las minas López, Por supuesto, vamos a comprar y suéñale, como dice... Y así Merito se baila por acá, pero cuando fíen, vale, 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 vale. Más de la noche, vale, 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 vale Muy bonita, muy bonita que están bailando Hay saludos para todos Ahí los saludos van Para toda la gente de San Martín Gracias por la invitación Y aquí estamos ¡Joy! ¡Joy! ¡Joy nomás! ¡Vamos a la guardana! ¡Y arriba las hielas, nomás! ¡Y lo que no es rechela! ¡Y arriba los hielas, nomás! ¡Agua, compadre! Y aquí en las 70 de la ciudad Así que los chicos ¡Papá, compadre! ¡Y arriba las hielas, nomás! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué ilusión! ¡Hola, pues! ¿Ya se candidaron? ¿Quieren seguir ganando más chilenas? Híjole, chilenas, ¿verdad? ¡Órale, pues! ¡Claro que sí, nos encontramos! Y seguimos invitando a todas las rodillas, a todas las personalitas o están sentaditos por allá. Los invitamos para que todos se pongan de pie, compadre, y a bailar y a deshidratar. ¡Órale, pues! ¡Suéltala, primo! Y esto suena así. ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto otra vez! ¡Nueva! ¡Ilusión! ¡Y esto otra vez! ¡Y esto otra vez! ¡Sí! ¡Nueva! ¡Y esto otra vez! ¡Dos años no están detrás! ¡Dos años no están detrás! Música 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 Música